Nami siquiera un vida a palabra Eres to mi me esta forma o tan nada En mi un po viva full de oscuridad Me estés de luz un poco claridad En mi un po viva full de oscuridad Aguanta lluvia pero esta bota a planta Por tiempo malo de oscuridad De tempestad, de nascer claridad Na mi siquiera un vida a palabra Eres to mi me esta forma o tan nada En mi un po viva full de oscuridad Me estés de luz un poco claridad En mi un po viva full de oscuridad Aguanta lluvia pero esta bota a planta Por tiempo malo de oscuridad De tempestad, de nascer claridad Y en mi un po viva full de oscuridad